Música Bueno pues celebramos la séptima edición de esta Estas jornadas que ya se han convertido en un referente no solamente de las fiestas de mayo del municipio de Los Ralejos, sino además de un evento importante de seguridad y emergencia en la isla de Tenerife. Fuimos prácticamente los pioneros en unir, en reunir, en mostrar ese trabajo que hacen tanto el cuerpo de profesionales, de la seguridad y del voluntariado. Una jornada muy especial en donde tenemos presencia de muchísimos cuerpos de seguridad de las emergencias en todos los ámbitos. Y que al fin y al cabo lo que pretendemos es mostrar a la ciudadanía, acercar a los vecinos su labor, que puedan conocerlos de primera mano, que puedan hablar con ellos. Incluso que puedan tener alguna experiencia como la que vamos a tener dentro de un momentito con ese simulacro de rescate de un vehículo en una zona de barranco. Se trata de acercar el área de la seguridad, sobre todo que en muchas ocasiones puede ser aparentemente un área muy desconocida por todo. Y despegada quizás de la ciudadanía. Lo que queremos es acercarla, darle calidez y que los profesionales estén un día como hoy, mano a mano con todos. Sí, yo creo que especialmente en este último mandato ha sido un acierto por parte del alcalde Manuel Domínguez el unificar en una sola concejalía, pues como bien dices la policía local, pero también los cuerpos voluntarios de bomberos y protección civil, por esa facilidad a la hora de coordinarnos en el trabajo diario. Que no solo el trabajo cuando uno, bueno, visualmente puede ver que están más a disposición en la calle, cuando por desgracia puede ocurrir una tragedia, sino que el día a día también exige esa coordinación por parte de esos distintos cuerpos, como bien he nombrado, para cualquier evento que se precie en el municipio de Los Ralejos. En este nuevo mandato, al que yo agradezco además esa confianza que ha puesto en mí para llevar las riendas de la gestión en esta área de seguridad de emergencia, y la apuesta sigue siendo la misma, mejorar en medios materiales y humanos a los distintos cuerpos y en este caso a la policía local, principalmente como profesionales, pero también a los voluntarios, y seguir en esa senda de trabajo de mejorar, como digo, todos los medios materiales que puedan requerir para hacer un magnífico servicio que yo creo que es el que han prestado hasta el día de hoy y el que seguirán prestando efectivamente en el municipio de Los Ralejos. Bueno, pues ahora mismo tenemos las administraciones públicas que participan en cualquier evento, como estaba diciendo nuestra concejala, la apuesta firme que se ha hecho es para que vengan tanto el gobierno de Canarias, con su vehículo de coordinación de transmisiones, el CECOES 112, bomberos voluntarios, bomberos profesionales del consorcio de emergencias del Cabinto Insular, el Cuerpo Nacional de Policía que ha traído la unidad de la UIP, el Cuerpo General de la Policía de Canarias, con distintas dotaciones, las policías locales del Valle de la Orotava, todos, Orotava, Puerto de la Cruz y Los Ralejos, como no puede ser de otra manera, así como la Guardia Civil de Tráfico, el CEPRONA y Servicios de Urgencia Canario y Cruz Roja. Yo creo que tenemos un elenco junto con los voluntarios de Protección Civil, QRV y todas las agrupaciones que participan de manera altruista, junto con bomberos voluntarios, como digo, tenemos un elenco de todos los profesionales que participan en los casos de salvamento y rescate, o de auxilio a la población en cualquier incidente de los que se producen en Canarias. ¡Suscríbete al canal! Es un ejercicio de coordinación donde los miembros, tanto del vehículo de transmisiones del GES, del Grupo de Emergencia y Salvamento del Gobierno, como del SECOE, estarán en la coordinación de los efectivos que van a estar rescatando a una persona, la simulación va a ser alguien que tiene un accidente de tráfico junto a una vaguada de un barranco. Vamos a proceder con Policía Local y Guardia Civil al acordonamiento de la zona, al aseguramiento, junto con el Cuerpo Nacional de Policía, como digo, y la Policía Canaria y la Policía Local. Y después vamos a bajar al interior de ese barranco para poder extraer del coche, pues con el servicio de bomberos auxiliados por Protección Civil y se procederán al rescate y establecimiento del herido en una ambulancia del Servicio de Emergencias Canarias y Cruz Roja, que serán los que finalmente le van a dar atención médica de forma inmediata en el lugar del incidente. ¡Suscríbete al canal! Sí, yo creo que es importante que los jóvenes conozcan los medios que tenemos, y que vaya grabando en su mente de que la seguridad es una cosa de todos y que cuando se decretan alertas, pues hay que garantizar la seguridad y que ellos también le transmitan a sus padres que ya vamos perdiendo esa característica que tenían nuestros antepasados, de que cuando llegaban los inviernos ya se preocupaban en tener las cosas limpias y que no se ocurrieran las inundaciones que a veces ocurren por tener en malas condiciones muchas veces en nuestro campo, en nuestros alrededores de nuestra vivienda o nuestras azoteas, y yo creo que es bueno inculcar esa cultura en nuestra juventud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!